hola chicos bienvenidos a este canal y si no me conocen suscríbanse a mi canal te los recomiendo mucho ya que estuvimos cualquier cosa que se me suba a la cabeza o que se me cobra y pues si ya me conoces pues ve este vídeo que tal vez te interese un poco ya que es una de unas teorías que puedo tener porque con según viste la miniatura del vídeo y se escucha vídeos para niños mi hermanito pequeño está viendo aquí vídeos si me preguntan espero que no sea una molestia para ustedes no no hablo de mi hermano sino los vídeos ok pues para empezar suscríbete a mi canal si no me conoces activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suban un nuevo vídeo hoy voy a hablar sobre una teoría si como vieron título y miniatura de vídeo mango mod podría estar en funky friday no se sabe la respuesta y por eso yo quise traer la teoría no no es que todavía con la escuela voy a hablar de funky friday de lo que quiero traerles una una posible respuesta ya que yo soy el creador de mango mod y si no conoces mango mod busca un vídeo mío de mi canal que se llame mango mod o una canción de mango mod si no conocen porque el abrazo del mango si no el personaje no es un mango y es este personaje yo le voy a dar una simple respuesta así se llama el personaje del juego que estoy jugando es una copia de piki pero más jugada y en vez de un cerdo mutante es un gato mutante en la descripción cuenta la cuenta la historia de sólo del capítulo uno no cuenta la historia de los demás capítulos y pues ahora sí iniciamos con el vídeo y la teoría posible y si se pregunta por qué estás jugando mango alfa en vez de funky friday tienes un vídeo que se trata de mango alfa de funky friday bueno ya que todos los apps que instaló para grabar pantalla ya no me dejan grabar funky friday grabo y se detiene la grabación por sí sola y no se vuelve a mi galería para fusionarla o hacerle algo y es por eso que esté jugando mango alfa ok una posible teoría es que de mango mod no podría salir en funky friday ya que el cual el creador de funky friday habla inglés y yo hablo español ya que yo soy mexicano acapulqueño beberense algo así y creo que él es estadounidense y esa es la posible respuesta de que no voy a salir mango mod y además porque el mod no es tan popular ni tan tanto no tan visto a la gente chicos pronto nueva canción en mango mod y pues la posible respuesta es que no no que triste verdad chicos la posible respuesta para los fans de mango mod la posible respuesta es no pero si conoce un twitter o disco o algo una red social díganle que ponga el mango mod y le envían el link de un vídeo de mango mod para para que lo vea y lo ponga en su juego y que ponga flechas especiales sólo que si quieres algo especial de mango mod sólo pinta las flechas de naranja que si no sabes pues vea un tutorial ya que yo no puedo grabar funky friday así que pues nos vemos en un próximo vídeo ya les dije la respuesta y es un posible no así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye